Bueno, en realidad el semillero que tenemos es bastante pequeño, por decirlo así, pero es por eso que estamos viniendo acá y queremos promocionar el Nado Sincronizado, porque de hecho hay nuevos talentos, hay nuevas chicas que se están preparando para llegar a tener más o menos el nivel que tenía Ivalú, porque esta niña tenía mucho talento, muchas cualidades, sobre todo, como dijo Romina, del biotipo. Entonces, en realidad ahora estamos en una etapa de preparación de nuevas chicas, de nuevos talentos, realmente requiere mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento, pero en eso estamos. Yo quiero saber cuáles son los próximos pasos en agenda. Tú te vas a Colombia, ella se va a Estados Unidos, se vienen torneos importantes para ir fogueando a las chicas y que vayan ganando experiencia. Cuéntanos un poco. Bueno, sí. Bueno, yo soy entrenadora de la categoría junior y mayores. Nosotros tenemos ahorita un compromiso en el US Open, en Nevada, en Estados Unidos, en la quincena de julio. Y vamos a ir con dos duetos, un dueto junior, un dueto de mayores, a seguir con la preparación. Todas esas son competencias preparatorias, así mismo que acabamos de regresar de una competencia en Brasil la semana pasada, competencias preparatorias que nos llevarán a la competencia fundamental de este año, que es el sudamericano de mayores en octubre. Ok. Y luego Yanina tiene la categoría de menores. Claro, mi categoría es la juvenil y nuestra competencia fundamental es el sudamericano del 2015, que queremos quedar en una mejor posición y, bueno, estamos luchando para tener mejores resultados. Las chicas están haciendo un gran esfuerzo y tenemos una competencia el miércoles, que es preparatoria, que estoy viajando con solos y dueto, en una competencia de Interligas de Colombia, que es una competencia bastante fuerte y esperamos tener muy buenos resultados. ¡Gracias!